Más que fútbol Antes de Basta de Todo, por ejemplo Antes de Luca, de Valentín De nuestros hijos, no éramos padres Por ejemplo, en ese partido Santi Solari jugó para Atlético de Madrid Con Paunovic y Jimmy Florez El banquillo hizo dos goles El arquero de Real Madrid fue Bizarre Albano Bizarre ¿Y sabés quién fue el suplente? Que tuvo que entrar Casillas Porque lo echaron a Bizarre El partido estaba 3 a 1 y lo echaron a Bizarre Y tuvo que entrar por Guti Casillas, o sea, así de lejos quedaba Estaba todo dado para que lo gane el Madrid 25 partidos 19 victorias del Madrid 6 empates en esta serie de 14 años ¿Y? Lo resumimos en este clip Adelante Listos y preparados Se viene esta gran definición Entre Real Madrid y Atlético de Madrid Se quieren mucho, se respetan y se admiran Yolo Simeone y Luce Mourinho El pintazo del árbitro Y el comienzo del partido Ya vivimos el directo Por la presentación De Real Madrid y Atlético de Madrid Otro con Cristiano y con Ramos Bien en el centro Va Cristiano ¡Gol! Tremendo gol de CR7 ¡Eo! 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 Y es Cristiano Cristiano Ronaldo Uno de los mejores del mundo 1 a 0 gana el Madrid ¡Gol! ¡No creo que Madrid Aparece 4 ¡No es! ¡Vamos! 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 Pero es que el ministro va para impactar... ¡Costa reen. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vue bien! Es genial, Diego Costa define muy bien. ¡Qué golazo del Atlético de Madrid! La hizo todo el aparcado. ¡Cristiano! ¡Cristiano, el centro atrás! ¡Bezema! ¡Fuego en el paro está Dozil! ¡En la línea! ¡En la línea! ¡Le terminó sacando contra! No se puede creer. El segundo gol del Atlético de Madrid. Marcado por contra. Después de José Fiore, como si fuera la final del mundo. ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Vale! Si no, si le da hoy Atlético de Madrid. ¿Cuánto? Una genialidad de Cristiano. Y después, la cara, ¿no? 100% CR100. ¡Buscame encima! Le metieron una plancha. Salió Mauriño con todo del banco. La primera vez que sale. Yo voy fuera, dice. Yo voy fuera. Habla conmigo. Yo voy fuera. Afuera, Mauriño. Escuchado. El partido va a la prórroga. Treinta minutos más para ver quién es el campeón. ¿Qué viene? Digo Costa. ¡Ah! Digo López. Digo tiempo. La segunda es para corregir el error de la primera. ¡Bien al centro! ¡Gol! ¡Miranda! ¡Gol! 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 Los dos partían de la cobertura de espacios y ninguno de los dos quería que el otro contraatacara. Atlético sí pudo hacerlo con el gol. Fíjate que es una gran jugada de Falcao y que define Diego Costa. Diego Costa jugó como le pidió Simeone. Abierto en la derecha para ayudar a Juanfrán y tenía que meter diagonales. Cuando metió su diagonal, hizo el gol. Decía Simeone, no quiero pases a la espalda de los centrales. O sea, de Paulo Miranda y de Godín. Real Madrid no tuvo ni una sola situación de ese tipo. Generó otras de corner, de desbordicentro, pero fíjate que nunca tuvo ese pase filtrado para que Cristiano, Benzema o el propio Ózil definieran a la espalda de los defensores. Era pero como una obsesión de Simeone. Negarle el contraataque al equipo que mejor lo hace en el mundo como es Real Madrid. Mérito completo del Cholo y del plantel del Atlético de Madrid, campeones de la Copa del Rey. Se retiró David Beckham, ¿sí? Sí. En un rato vamos a hablar de Beckham. Pero quiero decirte que Atlético de Madrid estrenó con éxito el patrocinio de DirecTV. Va a estar muy cerca en la región. Va a venir a la Argentina el equipo, veías los pantalones. Y en la cobertura post-victoria hablamos con Simeone. Un mano a mano que encima costó un disgusto de un periodista de Al Jazeera que estaba esperando su turno. No te enojes con lo de Al Jazeera, Juan. No, no. Ellos se enojaron con nosotros. El de Al Jazeera estaba esperando su turno y nosotros hablábamos con Cholo. Cholo se enganchaba. Nos conoce. Y el de Al Jazeera estaba despotricando. ¿Se fue el Cholo? No, no, no. Atendió, atendió. Sí, sí, sí. Pero antes de atender a Al Jazeera habló con nosotros. A ver. No ganan los que juegan bien. Ganan los que quieren ganar. Primero para ganar hay que tener un grupo y después se hace el equipo. El Atlético de Madrid tiene un grupo y en consecuencia el equipo aparece. Hay una historia detrás que es muy pesada, muy dura. Está claro que estos chicos no fueron los que han jugado siempre estos 14 años, pero obviamente que está ahí en el cuerpo. Está claro también, como recién decía, que ellos son mejores, que tienen mejores jugadores, que tienen más posibilidades, que son el Madrid. Pero creo que nosotros desde la humildad, desde el trabajo, desde el posicionarnos bien, quitando el espacio para que corran a las espaldas nuestras, lo obligamos a entrar por el medio, que en el segundo tiempo nos complicaron. Pero hubo un pasaje para mí después del gol hasta el gol nuestro que fue muy bueno. Y creo que en el suplementario fuimos mejores. Fuimos mejores porque creíamos que se podía y creo que porque tuvimos más fuerza para ganar el partido. Con Coque y con Arda, sabía que en algún momento íbamos a encontrar una buena diagonal. La encontró Falcao, la diagonal de Costa de 7 a 9. Costa hizo un trabajo enorme. Tremendo, tremendo. Hizo un trabajo enorme, defensivo. Le dije, lo único que te pido, el equipo te necesita ahí. Sé que no juegas ahí, pero lo podés hacer. Y esto es fútbol. Y cuando la gente está comprometida, las cosas salen. Decíamos, bueno, Costa, ¿cuándo va a producir por el costado un ataque? Y en realidad él tenía que hacer la diagonal que hizo en el pase de Falcao. Yo lo que le decía, le digo, no me interesa que juegues pegado a la banda. Me interesa que tengas profundidad en alguna ocasión para darle... Sí, que el equipo nos dé salida, sobre todo para salir del agobio que seguramente el Madrid nos iba a hacer pasar. Pero vos quedate esperando una diagonal. Porque entre el biólico entrado, en alguna te la van a permitir. Y apareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!